Hola a todos, para mí es un gusto, ustedes saben, si me conecto y tengo una entrevista es porque tengo entrevistados y personas con una trayectoria o con historias interesantes para comentarnos y hoy me encuentro con un personaje súper lojano, le voy a pedir que se presente y ustedes van a entender porque a pesar de que lo conocen. Hola, gracias Mau, mira, mi nombre es Fabián Valdivieso, entonces como te dije hace un momento no necesito presentar la cédula de identidad para comprobar que soy lojano y no solo que soy, lojano por haber nacido en Loja, por ser de familia lojano, sino porque ejerzo la lojalidad donde quiera que esté. Fabián, cuéntame un poco, ¿estudió el colegio aquí, la escuela aquí, tiene amigos lojanos? O sea, pues ya con lo que me cuenta imagino que todo, ¿no es cierto? Muchísimos amigos, estudié hasta la escuela, que yo terminé la escuela en el pensionado San Luis, Mariana Córdoba de Sotomayor, como se llamaba en ese momento, ahora unidad educativa Miguel Ángel Suárez. Tengo amigos entrañables, regados por todas partes, con mis compañeros nos seguimos reuniendo hasta ahora, justamente hace casi un año, en octubre del año pasado, nos reunimos para festejar 60 años de amistad. Y fue muy grato ver que los amigos y compañeros de la niñez siguen siendo en lo básico lo mismo y que ese cariño pues no se altera con el paso del tiempo. Tengo parientes, tengo muchísimos amigos que no pueden mis compañeros, a los que también quiero entrañablemente, y en Loja no me siento en mi casa, Loja es mi casa. Ay, qué bonito, yo decía, habla como Lojano, ese es un sello que no lo quiere perder. De ninguna manera, yo en mis funciones diplomáticas he recorrido gran parte del mundo, no he estado en todos esos países, pero en mi récord que estuve haciendo el otro día, he conocido 75 países, que no es malo, todavía me faltan bastantes. Pero en todo ese recorrido por el mundo, hay dos cosas que nos encontramos, lo que es tu idiosincrasia, los valores que aprendiste en mi niñez, en la juventud, los que traes de la casa, por un lado, y por otra, esas raíces profundas de culturales, entre las que están la comida, la forma de hablar y tal. Aunque mi hablado es bastante más neutro ahora, por supuesto que sigue siendo Lojano, y la L sigue siendo parte de mi forma de hablar. Más le vale, o sea, eso sí que no se puede, porque qué orgullo sentirse Lojano y no olvidarse de eso. Fabián, investigué algo de su vida, por los dos lados, por Valdiriesgo y que configuren, tiene una familia fantástica. Don José Pío, si no me equivoco, su abuelo, y también su papá Rogelio, que cumplió un papel importantísimo dentro del mundo diplomático. ¿Cómo se siente saber que tiene una familia tan linda? Se lo dije una vez a mi papá antes de que fallezca, traer esas raíces es una enorme responsabilidad. No es solamente una vanidad, ni sentirse bien por tener padres, abuelos y ancestros que dejaron en alto el nombre de Loja, de la ciencia, de la cultura, en fin. Y no, es una enorme responsabilidad, es como que te ponen la vara muy alta y si quieres trascender, como le dije a mi papá, tienes que superar esa vanidad. Y eso es un reto de vida muy importante. Yo lo he asumido con enorme responsabilidad, con enorme dedicación y con mucho gusto. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! A ver, hablemos de Don José Pío. He escuchado muchas historias de él. Me dicen que le gustaba un poco ser como científico. ¿Estoy equivocada? ¿Las fuentes estaban bastante buenas o están más o menos? Son absolutamente correctas. Mi concepto fue un adelantado a su época. Por razones económicas, familiares, no pudo estudiar, tener estudios superiores. Pero con la base que tenía, que hacía uno hasta el colegio, él se dedicó con muchísimo hinco a la ciencia. Y te voy a poner solo dos ejemplos para no alargar mucho esta historia. Durante la guerra del 41, en su finca en Samana, él tenía un sistema de electricidad propio por energía eólica. Aquí tan importante la energía eólica ahora, pues él fue un adelantado a su época. Yo tenía energía eólica. Yo conocí la planta eléctrica que se cargaba con el viento y que cargaba unas baterías con las cuales producía electricidad. Y concomitantemente con eso, él era un fanático de todo lo que sea radiodifusión. Pero no en el sentido de participar en una radio, no. Él era un oyente de la radio. Tenía los equipos más sofisticados de onda corta. Y estaba escuchando todos los días de su vida noticias de todas partes del mundo. Entonces, justamente esta planta eléctrica le permitió no solo hacer un seguimiento muy cercano de lo que fue el conflicto con el Perú en 1941, sino que le permitió también estar al día en todo lo que fue la segunda guerra mundial. Y él era el que tenía las noticias en Europa sobre lo que pasaba en Europa y en Asia en la guerra mundial. Y, wow, increíble. No conocía esa historia, pero bueno, ahora, qué gusto saber que ese hombre visionario también dejó hermosas raíces que también, imagino, ustedes aplican en su vida personal, ¿no es cierto? ¿Usted también es así medio genio? No, sí es genio, porque me han contado que sí es medio geniocillo. Pero en otra rama. En lo diplomático. Lo que pasa es que en mi familia, entre mis hermanos, estamos perfectamente divididos, cada uno a los suyos. Ok. Yo soy del área de sociales, yo soy del área humanista, y tengo dos hermanos que son del área científica. Entonces, ellos sí siguen los pasos de mi abuelo José Pío Guiguren, y yo estoy por el ala más bien de mis ancestros gualdivieses. O sea, mi abuelo, abogado, llegó a ser presidente de la Corte Superior de Loja. ¡Guau! Mi padre, abogado también, nunca se graduó de doctor, pero fue el mejor egresado de la Universidad de Loja, en Derecho, y toda la vida inclinado por las ciencias sociales. Y yo he seguido ese camino porque es lo mío, es lo mío. Ahora, no puedo decir que me ha ido mal, me ha ido muy bien. Sí, súper bien. Y hablábamos de una vocación, y le decía que toda carrera y toda profesoría ha identificado una vocación, para hacerla con pasión. Sí, en la medida en que quieras hacerla bien. Por supuesto, se necesitan las dos cosas. Ahora, si me pides definición, o sea, ¿cómo me defino yo a mí mismo? Te diría que yo soy diplomático por profesión y profesor por vocación. Ah, qué interesante. Entiendo por qué es emoción ayer en el discurso, ¿no? Fabián, el mundo diplomático, muy pocas personas entienden por qué es justamente un mundo totalmente distinto, en donde se necesita muchísima conexión con el mundo. Y para estar conectado se necesita abrir los ojos al mundo. ¿Cómo abrió usted los ojos al mundo? A través de algo sabio que me dijo una vez mi padre. Cuando yo había optado por ser diplomático, me había preparado para ello, tanto en mis estudios universitarios como complementándolos con estudios de relaciones internacionales y tal. Y ya estaba como diplomático y había ganado dos concursos para ser diplomático de carrera. ¿No es fácil ser diplomático? No es fácil. No es fácil llegar a diplomático, pero mucho más difícil es ser un buen diplomático y ser apto para desempeñar la diplomacia en cualquier parte del mundo. Entonces, en ese momento me dijo mi padre, no existe destino bueno ni malo. Tú haces el destino. Ay, qué bonito. Número uno. Y número dos me dijo, trata de tener los mejores jefes. Entonces, el mejor sitio con un mal jefe puede ser un martirio y lo contrario. Entonces, esas son máximas importantes en mi vida diplomática. Y yo le decía a un colega el otro día, ¿yo puedo vivir con satisfacción después de tantos años de ser diplomático? En todas partes me he ido bien, que en todas partes he disfrutado. Y he estado en la buena parte de mi vida diplomática en Europa, pero he estado también en países latinoamericanos. Y he estado en Asia, en un país que no solo está en las antípodas geográficas del Ecuador, sino que es lo opuesto casi en todas las formas de cultura, de forma de vida y de todo. Y entonces, lo que necesitas es una altísima dosis de adaptabilidad. Algunos principios básicos que yo tengo en mi vida, como por ejemplo, no juzgar. O sea, no hay cosas que sean per se, ni buenas ni malas. Las cosas son como son, no las vas a cambiar. Si llegas a un país, no vas a poder cambiar lo que sea una costumbre local. ¿Y se hace lo que se ve? No necesariamente, pero sí tratas de disfrutarlo. Bueno, principio número dos. O sea, el primero, no juzgar. El segundo, aprovecha lo que te da. O sea, si estás en Indonesia, mi última misión como embajador, ¿no es cierto? No voy a pretender que Indonesia sea París. Pero Indonesia tiene un montón de cosas que son increíblemente lindas, increíblemente buenas. Por ejemplo, disfrutar de la naturaleza, 17 mil 500 islas, con unos paisajes paradisíacos. Pues hay que disfrutar eso, ¿no? La gente es intrínsecamente buena. Independientemente de que piensen diferente, de que actúen diferente, de que vean costumbres diferentes. La gente es intrínsecamente buena. También, ¿cómo se conoce un país? Porque hay muchas personas que viajan, pero solamente van a los centros comerciales. ¿Cuál es la manera ideal para empaparse y salir con algo de ese país? Con otra de mis pasiones, paso número uno. O sea, yo soy un apasionado de la historia. Y como tal, lo primero que hago antes de ir a un país a un destino diplomático es investigar. Porque las cosas no ocurren, porque sí, todo es una consecuencia. Y tienes que conocer el pasado para entender el presente. Entonces, la primera parte es investigar. La segunda, sin justificar, aceptar que ellos, que esa gente, que esa gente es el formador del país al que ha sido la división diplomática, pueden y deben tener cosas buenas. Y cuando lo descubres, o sea, pasa a la gente, no a la naturaleza todavía, vas a la gente, descubres las bondades de la gente del lugar. Entonces, comienzas a sentirte bien contigo mismo y con el entorno. Y de ahí sí, a viajar. Soy un apasionado de los viajes en Polonia, por ejemplo. Todo el mundo me envidiaba que yo había, en una de esas aplicaciones que vas marcando las ciudades, yo conocía 134 de las 180 ciudades que tienen la calidad de ciudades en Polonia. Entonces, yo hago del turismo una forma de descubrir esos valores del país que me van a servir. ¿La comida también te conecta con la cultura? Pues, ventajosamente, no tengo problemas con la comida en ninguna parte del mundo, como de todo, no tengo restricciones de ninguna clase, y es por el lado por donde más disfruto. Fabián, muchos chicos aún no entienden la importancia de hablar idiomas, de saber por lo menos inglés, que es un idioma que te conecta. ¿Cuál sería su recomendación? Usted como diplomático que ha viajado por tantos lugares, 74 países, me dice. Sí. Exactamente. ¿Cuál es el idioma indicado para poder tener una relación medianamente buena con el mundo? Cuando yo entré al servicio diplomático, todavía se decía que el francés era la lengua diplomática, pero no hay tal. En el mundo entero, incluyendo en Francia, el idioma, la lengua franca con la cual tienes que entenderte desde el templo de la lengua. Es decir, hablar inglés este rato no es una necesidad, no es una opción, no es un lucro, es una obligación. El que no hable inglés este rato no puede salir de las fronteras del país. ¿Es cierto? Entonces, eso es un paso elemental. Y yo sí me he preocupado de tratar, en la medida de lo posible, de adquirir un idioma local suficiente como para medianamente comunicarme. Inclusive, de un idioma tan absolutamente complicado, casi diría yo que es una clave como es el idioma polaco. Pues yo tenía un idioma básico, no te digo que era capaz de mantener una conversación en polaco, pero sí era entender. Se conectaba. Si yo asistía a un acto en el que el presidente de la república daba un discurso, yo sabía de qué estaba hablando. ¿Cuántos idiomas habla? Hablo español y creo que con propiedad. Pero, bueno, me defiendo en inglés, en francés, en portugués. ¿Por qué pregunté eso? Increíble. Y cómo, ¿cómo logró eso? Con el tiempo, conectándose, preparándose. Y con un poco de falta de vergüenza. Para hablar idiomas a veces necesitas soltarte. Sí. Es un acto de valentía, tienes que dar el paso adelante. Hay gente que conoce la gramática, que conoce el vocabulario y tal, y no habla. No habla porque tiene vergüenza de hablar, tiene vergüenza de equivocarse. No, cuando hablas un idioma extranjero tienes el derecho de equivocarte. Entonces, háblalo, simplemente háblalo, utilízalo. Y te entienden. Y la gente es expuesto por entenderte en casi todas partes del mundo. Fabián, necesitaría no solamente una hora, sino un día entero para hablar con usted. Me encantan las historias. Gracias por representar tan bien a Loja. Como le decía, me he contado tantas historias de usted y no podía pasar por alto su visita a nuestra ciudad. Así que, muchísimas gracias. Rapidísimo. ¿Con qué país de todos te conocido se quede? Ahí me la pusiste difícil porque es una pregunta que yo mismo me he hecho. Yo te diría que... Ya te dije, aunque en ningún país me he sentido extraño ni me he sentido mal. Pero yo te diría que más bien les cojo dos. Uno por continente. O sea, en América me fascina el Perú, donde estuve cinco años y medio. Tengo libros entrañables, tenemos unas enormes similitudes en forma de ser, de actuar, de reaccionar y tal como los peruanos. Y en Europa te diría que me fascina Polonia por su historia, por su catolicismo, por su forma de ser, por haber descubierto una identidad diferente, distinta y distintiva en medio de un mundo eslavo. Y ellos no dejan de ser eslavos, pero son, de alguna forma, muy parecidos a nosotros. Estoy escribiendo un pequeño folleto sobre las similitudes que encontré entre los polacos y los ecuatorianos. Que parece que es imposible, porque su historia, su lengua, su cultura, su raza son diferentes. Bueno, ahora están buscando con los judíos aquí en Loja las similitudes, ¿no? Más que las similitudes, las raíces. Nunca se había aceptado eso ahora en Loja, pero sí, la verdad es que tenemos en Loja bastante de sefardías. De los dos mil seiscientos cuarenta y dos abuelos a la catorce, tengo por lo menos dos que están identificados como judíos. No puede ser. Bueno, ahí vamos, ya le dije, hay tantos temas por hablar con usted, mi querido Fabián. Le voy a decir dos lugares, Parque Santo Domingo. Mi casa, mi hogar, mi vida, mis recuerdos, lo que soy. Bernardo Alvideso y 10 de Agosto. Él no le dividiría las dos cosas. O sea, ahí no le pongo como un lugar específico, sino lo que significa Bernardo Alvideso en la historia de Loja y de la educación en Loja, y lo que significa el 10 de Agosto en la historia electoral. Pero me contaron que tenía ahí, su familia tenía una casa en donde funciona el consejo electoral. Esa era la casa de mis abuelos paternos, mi abuela Rosa María, que colindaba por la parte de atrás, con el edificio, con la casa que ahora es el museo, el museo del Ministerio de Cultura, y que era la casa de mis bisabuelos paternos, pero por el lado de María. Si Fabián pudiera hacer un plato lojano, ¿qué plato sería? Sí, no hay duda, ahí no tengo discusión. Los tamales. Es que no hay tamal feo. Los tamales son tamales. Gracias Fabián, qué gusto. Un gusto haber compartido estos minutos contigo y con las personas que nos ven y nos escuchan. Es un honor haber participado en esta conversación tan agradable. Me ha sacado verdades que probablemente nunca las he dicho en público, y sobre todo me ha sacado ese lado de lojano que, como dije antes, soy y lo ejerzo. ¿El que no conoce el hoja? No conoce mi país. Bueno, con eso terminamos. Chao. Gracias Fabián. Chao.